Gracias por darme tu corazón, y al repartirlo en dos, me tocó un pedacito. Sabes, eres fácil de extrañar, no me puedo acostumbrar, me hace falta tu cariño. Gracias por tu trato especial, porque en cada despertar, yo podía contar contigo. Y te he visto volar, donde tú querías estar. No voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego, y de qué me sirve aquí despedirme, si sé que te volveré a ver. Y me invade el dolor, de que tú no estés conmigo, pero es Jesucristo, ese que es tu amigo, el que tu carita ve hoy. No voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego. Gracias por enseñarme a rezar, qué detalle especial, presentarme a Jesucristo. ¿Sabes? ¿Sabes? Alguien hoy me habló de ti, las flores de mi jardín, me preguntan dónde has ido. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Cómo está mi corazón? No voy a decirte adiós, porque yo no me despido. No voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego. Y de qué me sirve aquí despedirme, si sé que te volveré a ver. Y me invade el dolor de que tú no estés conmigo, pero es Jesucristo, ese que es tu amigo, el que tu carita ve hoy. No voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego. No voy a decirte adiós. No voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego. No voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego. No voy a decirte adiós.